8, 9, 10 ¡Basta! ¡Fuera, basta! ¿Nombre? ¡Ay, Dios! ¡Carla! ¡Kenia! Iba a poner mi nombre, pero... ¡Apellido! ¡Calo! ¡Ay, Dios! ¡Este es inventado! ¡Es de Frida Kahlo! ¿Apellido? ¡Cero! ¡Quijón! ¡No! Este no es nombre, este no es nombre ¡Quijón! ¡Quijón! No es apellido, que diga, no es apellido Bueno, ¿Cosa? ¡Kilo! ¡Kiosco! ¡Cero! ¡Cero era con K! Van comentando si vamos bien, eh Y que te escuchen mal, comente ¡Animal! ¡Coala! ¿Cuál es con C? No, ¿Cuál es con K? ¡Cacatúa! ¡Quién! ¡No, es cero! ¡Cero no! ¡Por ahora, pero terminaste! ¡Ya vieron, las cosas se hacen con calma, pero se hacen bien! ¡Paisa o ciudad! ¡Paisa o ciudad! ¡Espacio, pero suave, así bien! ¡Paisa o ciudad! ¡Kalistán! ¡Ese es Pakistán! ¡Ay, tu! ¡Cero! ¡Yo puse Koty, pero es Tokio! ¡Ay, tu! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero!